Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Outlast 2 Y yo creo que hoy vamos a llegar al final, bueno, estamos bastante cerca, además me lo habéis dejado en los comentarios Así que ya, tardemos lo que tardemos, en este vídeo vamos a ir a por el final porque tengo muchísimas ganas de ver en qué acaba toda esta historia No enrollo más y le damos a continuar, vale, aquí estamos Antes de nada os quiero comentar una cosa, porque esto luego siempre lo digo al final del vídeo Entonces como probablemente aquí haya más gente que luego al final, que cuando ya ha acabado la historia y voy a despedir el vídeo Quiero que me dejéis en los comentarios, si habéis seguido la serie en el canal o la habéis visto ahora cuando la estoy subiendo o mucho tiempo después Quiero que me dejéis que os ha parecido, si os ha gustado el juego, si os ha gustado la manera en la que lo he llevado Un poco para tener un poco vuestras opiniones y un poco de feedback con toda esta serie Y no me río más, ahora sí que sí, vamos al turrón, vale Vale, vendas, pilas La verdad es que no sé si, por aquí creo que no puedo continuar No, creo que por donde tengo que ir es por aquí Vale, vamos por aquí Esto lo puedo, sí, puedo interactuar con ello Lo empujamos Justo nos había estado persiguiendo este líder de la secta Que la verdad es que yo imaginaba que nuestra mujer estaría ahí con ellos ¿Qué le has hecho? Vale, ¿se ha ido para allá? ¿Por aquí no podemos entrar? ¿O agachándome? No ¡Oh! ¡Qué susto! Vale, supongo que lo que tendré que hacer es Para que esto rompa esto, ¿no? O no, ya lo hace solo ¿Eh? O para que se quede ahí y yo pueda pasar por aquí No sé realmente qué es lo que hemos hecho ¿Otra venda? Pero estamos Estamos full vendas Vale, la verdad es que no sé Yo creo que nos ha salido bien solo ¿O no? No, no No tiene pinta de que podamos continuar por aquí Algo he hecho mal Vale Eh, supongo que Esto está pensado Yo pensaba que lo que haría esto es como embestir ahí Pero no lo ha hecho A ver, vamos a volverlo a intentar Le damos para atrás Y si le doy fuerte Irá hacia allá Es que a lo mejor lo he hecho muy tarde Ok A ver qué tal ¿Cómo vas? ¿Te lanzas? No Voy a probar a llevarlo más atrás Porque a lo mejor lo que ha pasado Es que no tenía Por así decirlo como suficiente carrerilla Y lo suelto ¿Ahora va fuerte? Vale Vale ¡Oh, bueno! Está Es que no me queda claro Si venía por nosotros, ¿no? Vale Pero yo entiendo que aquí no nos puede hacer daño ¿No? O sea, porque al final eso es una alucinación ¿No? Creo Vale Por ahí es por donde se ha quedado encallado esto Continuamos por aquí Vale Eso es que tenemos que bajar por ahí Definitivamente Estas manos suelen ser como nos indican el camino ¿Para qué poner flechas? Cuando puedes coger a alguien desangrándose Y hacer pinturas guays en la pared Y nos caemos ¿Vemos? Vale No somos el primero en caerse por aquí José y Antonio también se cayeron Una cosa que he estado pensando Y... Y Laura Tiene pinta de ser una chica Una cosa que he estado pensando Es que Dios no os ama No del mismo modo que yo Esto ya nos lo dijo Eso nos lo... ¡Me cago en la leche! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Corre! Acá hay... Es otra vez el cansino este Espérate ¿Está detrás? Sigue, ¿no? Está por ahí detrás ¡Venga, hombre! Por mirar hacia atrás Lo que iba a decir es que de José Luis El piloto Si os fijáis O sea No lo hemos mencionado en ningún momento ¡Uh! Ahí está, ¿eh? Está detrás Venga, 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 venga Es que antes no sé por qué Nos ha puesto a gatear automáticamente Oye, va muy rápido, ¿eh? Vale, ahora me la juego Eh... Izquierda O pues derecha Ah, yo quería ir a la izquierda Pero Mi personaje ¡Arrástrate! ¡Ay, ay, 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 ay! Que nos va a pillar Derecha Me voy a quedar sin pilas, ¿eh? Muy en breves Por aquí Por aquí Cuidado que por aquí Supongo que nos podremos caer Mierda Lo he dicho Vale, pero eso no ha sido mi culpa Vale, por ahí veo luz Entiendo que eso que he oído caer detrás de mí es Es nuestro amigo Nuestro amigo cariñoso ¿No? No veo nada detrás No sé si tenemos que ir aquí No sé si debería recargar Bueno, vale Parece que de un modo u otro hemos acertado Nos caemos Ahí hay alguien R para recargar Yo creo que no es momento de forzar con las baterías, ¿no? Además que creo que voy bastante bien de baterías ¿Podemos subir por ahí? No me voy a poner a investigar Vamos a subir Vamos a ir al turrón Hemos despistado a nuestro amigo Que yo creo que no sabemos su nombre Es como el jefe de los herejes Continuamos Pero lo que yo no entiendo es Se supone que cuando Cuando hemos llegado ahí Vale, podemos ponernos de pie Cuando hemos llegado antes con este y los herejes Eh... Hay alguien andando por ahí Yo imaginaba que estarían practicando en el ritual Que fuera que les quieren hacer a mi mujer ¿No? Pero no Vale, seguimos subiendo Creo que es que ahí arriba Se ha visto a alguien, ¿eh? Eh... No, no, yo no he hecho nada No, no, no bajes No bajes A ver, tenemos que ver por dónde ir Por aquí entiendo Vale Por esta madera No te caigas No te caigas Y ahí nos tenemos que arrastrar, yo creo Ah, no, saltar Vale Tiene más sentido, de hecho Porque lo que estamos haciendo es subir Y ahora Aquí Por aquí Por aquí, ¿no? Vale, me he caído Muy bien Fantástico Me he caído Volvemos a empezar Ah, mira Bueno, ya he vuelto a donde estábamos Supongo que podemos saltar Aquí, ¿no? Vale Realmente aquí no necesito la visión Hmm Creo que es por ahí, ¿no? O por aquí Puedo ir por ambos lados, yo creo No sé por qué he elegido el más oscuro Una nota Y un tío chamuscado Pues supongo que por aquí es solamente para ver la nota Vale, la grabamos Y vamos a verla En modo lectura fácil Capítulo 15 Y Dios habló con la boca de Ezequiel De tal modo que sus oídos sangraron Sus dientes se rompieron Y la semilla salió de sus entrañas Inspiradas Y en sus palabras estaba la sangre de Cristo Y esta sangre era un río Y su sustento Curó la madera supurante De los árboles que taladraban las siete naciones Y por la sangre del cordero El cordero de ojos de araña Desaparecerá para siempre Y los que queden No necesitarán luz alguna Ni de velas Ni de llamas eléctricas Puesto que en su visión Tendrán un amanecer eterno No selléis las profecías de mi mundo Pero copiadlas exactamente tal y como las escribo Y tenedlas en cuenta en cada momento de vuestras vidas Porque soy su fiel siervo Y descendiente del profeta y del padre Y como pastor os digo Dios os recompensará Seáis sucios Seáis justos Seáis injustos Seáis bañados en la vergüenza O en la gloria Llegado el momento Dios os joderá por ello Y eso será vuestra recompensa Estupendo Todos nosotros somos Alfa y Omega Siendo Ezequiel el primero de todos El que subirá al árbol de la vida O será crucificado en él Solo los elegidos de Dios Encontrarán refugio en la puerta del templo Porque fuera de ella Solo hay prostitutas y asesinos E idólatras Y fariseos y paganos Y blasfemos Y recaudadores de impuestos y tiranos Supongo que eso será por lo de cuando Jesús llegó Y estaban todos los recaudadores de impuestos Y todo eso es como en la puerta del templo No sé si se referirá a eso Y los ángeles dirán Dios abandonó el hombre Hasta que su hijo Jesucristo Vino a testificar por nosotros Jesucristo abandonó el hombre Hasta que su profeta Sullivan Knoth Vino a testificar por vosotros Y todas las palabras del profeta Son ciertas Puesto que estas escritas En este libro Y este libro es la verdad Seréis testigos de estas cosas Y seréis el libro de la vida Y viviréis en esta ciudad sagrada Y diréis Venid rápido Revelaciones Ven Mi buen Dios Y dame el paraíso Incluso Aunque estés sufriendo Incluso Aunque la muerte de mis hijos Incluso ante la muerte de mis hijos Que la gracia de Dios Y de su profeta Sullivan Knoth Esté ante todos vosotros Con todos vosotros Bueno básicamente pues Por ahí he visto que se puede subir Vale O sea que Realmente si que hemos venido bien Por aquí podemos continuar Es todo como las profecías Que vaticinaban Lo de Sullivan Knoth Pero claro Realmente están escritas después No son profecías O sea sería más bien Como sus testimonios Su Por así decirlo Especie de De escrituras Biblia o algo así Vale continuamos Me dejo caer por aquí Quizá debería recargar antes Me están quitando la cámara Gracias Estupendo Vale ahora voy a ir sin cámara ¿No? Fantástico Y encima voy drogado O sea me roban Me drogan y me roban el móvil Que gentil eres Blake El fruto de vuestra lujuria Ya está aquí Pero está insinuado Que el hijo No podía ser de él Porque hacía demasiado Que habían Tenido relaciones El triste que nos Merecemos Observad Blake Dios mío Blake Ahí está mi mujer O sea que sigue viva Ay yo digo La han cortado por la mitad No está viva Pero va a parir Me ha dado un cabezazo Tengo tantísimo placer Que compartir con vosotros No me convence mucho la idea Y ahora vengo aquí Por favor que no haya más persecuciones Menuda paliza Fuera suéltame Basta Tienes que decírmelo Te dejaré si me contestas No Y dice vale Pues entonces Tienes que rendirte Te dejaré si reconoces Que he ganado Tienes que decirlo Has ganado Vale Eres un pusilánime Vaya capulla Pero es mi churri Ah vale Lo manejo yo Solo que manejo a los dos Al mismo tiempo Ok O sea que yo estaba presente Probablemente En el momento de su muerte Por aquí O por ahí Vale Vamos por ahí Este es el salón O el salón Como el comedor Donde hemos estado viendo Todas estas escenas Todo el rato No sé por qué Le das tanta importancia A esa tontería Lynn te ha pedido Que me lo preguntes Yo pregunté primero Lynn es mi Mi mujer ahora No lo sé Friki Cállate Pero lo eres O sea que Jessica Era nuestra novia Te lo pidió ella ¿Verdad? Puede No lo sé Pero que le pidió ¿El qué? Tan solo quería saberlo Tú también eres una friki Lo sé ¿What the fuck? No entiendo nada Me da muy mal rollo Porque o sea Seguro que esto O sea Tengo muy malas sensaciones De que va a acabar Siendo algo muy retorcido ¿Crees que tus padres Estarán ya en casa? No Suelen venir después de cenar ¿Crees que podría ir a tu casa? Sí, claro ¿Pero por qué? ¿Cómo dices? ¿Por qué quieres venir a mi casa? No lo sé Son muy pequeños Algo ha cambiado ¿Qué es lo que no sabes Jessica? Oh perdón Es que ¿Qué estáis haciendo vosotros dos aquí? ¿Tienes sangre? Lo lamento Padre Lothar Mills Nos quedamos después de clase Para trabajar Ya nos íbamos Volved a entrar en clase Por favor Blake Todavía no estás en un lío Blake No querrás meterte en un lío ¿A que no? Quédate conmigo Quiero que me digáis ¿Qué estabais haciendo? ¿Estabais haciendo algo malo? ¿Tendré que llamar a vuestros padres? ¿Voy a tener que llamar a tu padre otra vez? No No, por favor Tan solo quiero que seamos amigos Nadie se ha metido en un lío ¿Alguno de vosotros podría arreglar este asuntillo? Jessica Jessica, mírame ¿Por qué no rezas conmigo? ¿Por qué no me ayudas a arreglar este asuntillo? ¿Por qué no te vas a casa, Blake? No te vayas ¿Acaso he interrumpido en medio de algo? No ¿Entonces qué queríais? No me lo vas a decir, sabes La vergüenza es un don de Dios Te permite saber que has hecho algo malo Y lo que tú quieres es algo muy malo Ve a casa y reza Quédate, quiero que te quedes No quiero pensar mal, pero Esto me está pareciendo muy horrible No pasa nada, pero necesito que te vayas Quédate No pasa nada Puedes irte, jovenzuelo Y la dejamos No la dejes A ver, no quiero dar concursos precipitada Porque esto es algo muy fuerte, pero No puedo entrar No puedo entrar ¿Y por qué tenía sangre? O a lo mejor era algún tipo de mancha en la cabeza Y pone responsibility Supongo que eso es un mensaje sobre nosotros Nuestra responsabilidad Ah, no llego a leer ¿Qué es lo que pone ahí? Y nos vamos Y dejamos a Jessica Pero Jessica estaba asustada Como que no es la primera vez Que se ha tenido que quedar a solas Con ese hombre A ver, y sé O sea, probablemente todos estamos imaginándonos Lo mismo No puedo volver En vez de irme Blake, ayúdame Ahí está corriendo Y el padre la está persiguiendo Ven, ¿no puedo hacer algo? Socorro, que alguien me ayude Vamos, por favor Socorro Déjame en paz, por favor Suéltame No me toques Para A ver, lo que pasa es que claro No podemos cambiar lo que está pasando Se ha caído por las escaleras, ¿o qué? No sé qué crees haber visto No se le da la espalda a Papa Noz No se le da la espalda a Dios Oh, oh Cállate, puta Vale, bueno Quería ir por si acaso Podía hacer algo ahí para ayudar Pero no, no podía O sea, bueno Yo lo que entiendo es que Debía de ser que el... Ah, digo, ¿y ahora aparezco aquí? Pues nada, nos vamos por aquí Entiendo Lo que pasa es que no veo Vale, bueno Con su linterna sí puedo ver Un poco Más o menos, vale Es que me he quedado Me he quedado un poco en shock Con todo esto Es que no sé por dónde tengo que ir Y si voy corriendo casi hacia atrás Vale, ahí saltamos O sea, ha sido como que el padre Supongo que lo que quería era abusar de ella Y ella al intentar huir Se cayó por las escaleras No sé, muy horrible Y encima lo peor de todo Es que no era la primera vez Porque parecía como que ella ya sabía Lo que iba a pasar Qué asco de... Ese tipo de cosas Me, no sé Me ponen muy mal cuerpo No puedo, no puedo ver ahora Encima ahora me ponen con esto La verdad es que me saca un poco de todo Me parece un tema muy delicado La verdad Para meter incluso en un videojuego No sé Aunque más o menos ya nos imaginábamos Que por algo de ahí debía de ser No sé si es que me estoy confundiendo o... No sé si me he confundido Y en dirección opuesta Vale, por aquí continuamos Que lo que decía Que ya nos habían dado alguna pista Pero nos dieron a entender Como que había sido un familiar No un... No un... No un profesor Leches No sé si ya he acertado Todo se ha derrumbado Sí Vuelvo a tener la cámara de repente Vale, a lo mejor Todo este tiempo tenía la cámara Y yo como un bonger Andando a oscuras Joder, Link, joder ¿Es nuestra esposa? ¿Hemos encontrado a nuestra esposa? ¿Estás embarazada? ¿Por qué? ¿Estás embarazada? Por favor, no quiero morir aquí No quiero que nuestro hijo muera aquí ¿Pero cómo puede ser que estuviera embarazada Y no se hubiera enterado? Tenemos que salir de aquí ¿Vamos a conseguir salir? Pero ahora mismo tengo muchas preguntas O sea, ¿cómo puede ser que estuviera embarazada Con ese pedazo de bombo Y el pavo este no se entera? O sea, ¿vosotros entendéis algo? Porque yo no ¿Dónde tenemos que ir? Por aquí podemos bajar Sí parece Y al final hemos conseguido salir de la mina Que también es bastante increíble Supongo que tenemos que ir hacia la luz Es que no ha pasado tanto tiempo Como mucho habrán pasado dos días Desde que se estrelló el helicóptero ¿Qué coño? Debemos encontrar un refugio Lo más lejos de este sitio que vamos a llegar Otra cosa también además Que me he quedado con la duda De la visión de la niña Es que aún le sigo dando muchas vueltas Es que nos ha dicho Link te lo ha pedido Link te lo había pedido Link te había pedido ¿El qué? No sé Supongo que cuando edite el vídeo Lo intentaré ver todo Con un poco más de calma Espero que me dejéis todas vuestras teorías O lo que entendéis vosotros De todo lo que estamos viviendo Porque o sea Tenemos suficiente como para que nos explote la cabeza Por aquí debemos entrar Antes de que dé a luz Es demasiado peligroso No puedes No podemos quedarnos aquí fuera Ayúdame Blake por favor Vale joder Ten cuidado Y se cae Tío de verdad Eres más tonto que Abundio Tiene la entrepierna llena de sangre Tengo que tumbarme Es en esta cama mugrienta Que al igual no pillas una infección Vale dame Uff Uff Todo va a salir bien pequeña No fastidies tío De verdad No es la tía de la maza No me lo puedo creer La peor de todo el juego Y tiene que salir ahora Tengo la cámara Sí vale Por lo menos podemos ver Jolín Pero que coño Me parece que algo va mal Hombre como que nos está persiguiendo una mujer Con un pico gigante No te fastidia Duele demasiado Aguanta mujer Tengo que tumbarme ya Y yo Un poco de chill Aguanta mujer Son demasiadas sensaciones así de golpe No me está persiguiendo parece Pero aparecerá en cualquier momento No creo que haya hecho esa aparición estelar Y luego haga pum Está por aquí detrás ¿no? Miramos Jolín tío De verdad no Dios me da voz Dios me da mano Enfréntate a ella Haz algo Tío de verdad Está tu mujer con un niño Se le va a caer algo encima ¿no? Un rayo Al levantar eso por favor Vale yo digo A lo mejor le cae un rayo Al levantar eso ¿Le ha caído eso? ¿Ha sido accidental? Si no O alguien lo ha lanzado Que os den a ti A tu puto dios La verdad que si Menos mal que nos hemos librado ya De la señora esta Pero Nuestra mujer está a punto de parir Estamos aquí en pleno apocalipsis Pero nosotros nos tomamos nuestro momento Para 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 prasmar el momento Hemos salido He sacado a Jessica Hace frío Pero todavía Está empezando a nevar Encontraremos a un adulto Y le diremos que ha pasado Todo saldrá bien Ups A lo mejor continúa un poco No es culpa mía Vale Eso es lo que nos faltaba Hombre Culpa tuya no es Tú no has hecho nada Será culpa de todos estos tarados O de tu mujer Que te ha ocultado Que tenía un hijo No sé Incluso de José Luis Por estrellar el helicóptero Pero tú realmente O sea Aquí poco has hecho Bueno Enmarronaste al pobre hombre Este que nos ayudó Blake Un camino Y le mataron El único decente No entiendo nada De lo que está pasando Digo A lo mejor Podemos grabar eso La cosa está empeorando Rápido Debemos buscar un refugio Es como si fuese El fin del mundo A lo mejor De verdad Su hijo es el anticristo No sé De verdad Estoy alucinando Con todo esto No sé por dónde Tenemos que ir Rodeamos esto ¿No? Estuvo Estuvo muida de olla Pero bueno De todos modos Después de Loadlast 1 Ya me esperaba Que se guardasen Algún giro Súper tremendo Para el final Ahí parece Que estamos llegando A algo Un refugio Guardando Vale Joder Blake Ha sido el bebé Si no tardará en salir Estamos yendo a la iglesia Que mala pinta Tiene todo La capilla Allí estaremos a salvo What? Por cierto El que falta es Papa Noz No lo hemos vuelto a ver Creo Y en la capilla Es un sitio Donde perfectamente Podría estar Papa Noz Me temo lo peor What the fuck Están volando Las 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 cruces ¿Lo habéis visto? Se han levantado Hacia arriba Esto es muy raro Para que esté ocurriendo Todo de forma natural Así como casualidad Hace frío Claro No te detengas Cuando lleguemos Ya te echo una manta O algo Oh joder La tormenta está empeorando Vamos Vaya pelotas Tienen los dos Tanto este como la mujer Lo que están aguantando No está escrito No me creo que al final No vaya a acabar todo bien Es que me espero Que aquí esté Noz O alguno de esos tarados Vamos Lin Tenemos que entrar Guardando ¿Te tumbas? Que suena ¿Qué tiene de malo Esa cama? ¿Prefieres esta o qué? Momento cinemático Se va a tumbar en la cama O sea Acabamos de pasar Una cama normal Y se va a tumbar En la cama de torturas Y ahí sigue nuestro amigo Todavía Empuja mujer Algo va mal Es que hay mucha sangre Me parece que algo va mal Duele muchísimo Lo sé pequeña Lo sé Pero puedes hacerlo ¿Vale? Tú no dejes de respirar Oh joder Ar Oh oh Va a salir Y salió Se ha cortado El cordón umbilical Directamente Lynn Lynn There's nothing there Oh jesus god Lynn 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 Oye, Lynn dice que todavía no la has besado ¿Qué? Como en La Bella y la Bestia Ah, ¿te refieres a hacer el numerito? Nos estamos reservando para la gran noche Ajá ¿En serio? Ok Pero nos besamos en la mejilla Vaya, entonces... ¿Es tu novia? ¿O me lo dices? ¿O qué? No, así es como empezó Ya te he vuelto a pillar Alabado sea Dios Ese es el bebé, ¿verdad? Me lo imaginaba Mi señor me ha ocupado Me he ocupado de mis hijos Pero ante los tuyos Carezco de poder Esta criatura ya es demasiado fuerte Has condenado al paraíso Dios se ha callado Ha cesado la tormenta El nacimiento ¿Quién le quedará si nos destruye a todos? ¿Quién le quedará para castigar? He matado a mis hijos A todos ellos Hasta el último No hay fe más perfecta que esa Pero Dios sigue callado Mata a esa criatura si puedes Si sientes el más mínimo amor por algo Aplástale la cabeza Sé que Dios no escucha a hombres muertos Pero espero que sí les ofrezca respuestas Y se suicida El hecho de que se suicida es algo muy interesante Y ahora comentaré por qué ¿Puedo huir? Vamos con nuestro bebé Lo que quería decir es que es interesante El hecho de que se suicide Creyendo en su fe Porque quiere decir que de verdad Cree en su fe Que él no es un farsante En el sentido de que no se lo está inventando Que una de dos O de verdad está recibiendo esas visiones De alguna manera O se le ha ido la olla por completo Pero cree en ello O sea no es un farsante En el sentido de que en el fondo Se ríe de lo que está predicando Ha muerto todo el mundo en teoría O sea nos ha dicho como que ha matado a todo el mundo Hay una persona colgada O sea todo el mundo ha muerto Todo el mundo Se han suicidado Pero eso es muy rollo secta Este plano es como muy Uff Es todo como muy rollo secta Como lo típico de las sectas Que para despedirse O como para ascender al plano Se suicida todo el mundo Pero nosotros parece que vamos a poder escapar Con nuestro bebé Que de todos modos voy planteando las preguntas O sea ¿Cómo puede ser que el bebé en dos días Haya nacido Y la mujer con esa tripa Si este se supone que no lo sabía No había visto nada de eso Dice Dios O sea ¿Cómo puede ser? Me han dado un logro Está todo el mundo muerto Tienen veneno Tienen veneno Son como gotes de veneno ¿Lo veis? Se han suicidado con veneno O sea me refiero que Hay como algo muy raro Y el sol parece que está parpadeando ¿The fuck? Mira yo no sé de verdad ya Yo ya de verdad que no sé No sé que es lo que está pasando Blake Intenta encontrarme Estoy aquí ¿Será aquí donde estábamos? Por aquí Blake Aquí fue donde estaba ¿no? Aquí fue donde estábamos escondidos No te dejaré ir Tú nunca me has dejado ir La luz se ha apagado Salvador Escucha mi plegaria Te suplico que cuides de mí Me protejas Y me hagas dormir tranquilamente Tiene el cuello cortado ¿Lo habéis visto? Salvador Que todo lo ve Deshazte de todos mis errores de hoy Ayúdame a diario A ser amable A ser tan amable como tú Y otro logro renacido Y se acaba Qué intenso Qué intenso todo O sea No sé Es un final muy complicado de digerir Y que yo creo que está bastante abierto A interpretaciones y a debatir Mis dudas De todos modos son ¿Cómo puede ser que la mujer Se le haya gestado el hijo tan rápido? Si este decía que hacía mucho Que no habían tenido relaciones Y encima O sea Se supone que cuando estaban en el helicóptero No debía de tener la tripa grande O sea No es algo que te salga así como así O sea Es muy extraño Luego Los de la secta ¿De dónde vienen todas sus 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 rayaduras de la cabeza? Los flashes del faro Y los flashes que nos metían en estas visiones Y nos hacían Empezar a desvariar un poco Luego Yo lo que interpreto de este final Es que de alguna manera hemos muerto Pero no termino de entender Esa bola de fuego que ha venido hacia nosotros ¿Era real? ¿O era una alucinación? O sea Parecía más como A lo mejor una bomba No lo sé Pero el caso yo creo que El final final Lo que quiere decir es que Al morir lo que hacemos es refugiarnos En esta ensoñación con Jessica Que ella dice Nunca me has dejado ir Como o sea Siempre la hemos tenido presente Desde que murió Y entonces nosotros al morir Lo que hacemos es acompañarla Y nos quedamos con ella como Rezando Por así decirlo No sé O sea Es 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 una Es una Hay para darle muchísimas vueltas Es algo muy complicado yo creo O sea No sé hasta qué punto Está abierta a interpretaciones Ha habido detalles que yo no he entendido Detalles que me he pasado por alto Así que Espero que me dejéis Todos los comentarios Que queráis Y que podáis En la caja de comentarios Explicándome Dándome vuestras interpretaciones Porque seguro que ha habido cosas Que se me han pasado por alto Detalles importantes De todos modos yo no sé si al final Tendrán pensado hacer algún DLC Como hicieron ya con el Outlast original Y estaría bien que hicieran un DLC Para explicar un poco Que es lo que está pasando Como en el Outlast original El DLC al final sucedía Al mismo tiempo que Outlast Y te ofrecía una visión paralela De lo que estaba ocurriendo ¿Os imagináis que en el DLC Acaba siendo el piloto de helicóptero? Recorremos todo igual Pero desde la vista del piloto de helicóptero Porque del piloto de helicóptero Creo que no se ha sabido nada No lo sé O sea Estaría muy curioso Me parece que trata temas muy complicados Por eso O sea Al final sobre todo O sea No te puede dejar buenas sensaciones Un videojuego Que trata ese tipo de temas O sea Todo el tema Yo creo que es Abuso infantiles Además que muera Una chica Una niña joven Luego además Todas estas Estas ideas de ollas Ha sido un final muy intenso No sé si decir Si tan intenso como el Outlast 1 En general este juego diría que Es más complicado que el Outlast 1 Porque es más largo en general Pero Outlast 1 Era como todo muy intenso Muy boom Boom Aquí tienes más momentos de parón También un poco para intentar Profundizar un poco en la historia Pero lo curioso es que Al final Yo creo que me enteré más de la historia En Outlast 1 Que en Outlast 2 No sé No sé Tengo sentimientos encontrados Ha habido cosas del juego Que me ha encantado O sea Toda la ambientación Es brutal Todo el sistema de persecuciones Es brutal Es muy Outlast Todo Esa tensión La tensión que te genera Outlast Muy pocos juegos te la genera Lo que pasa es que luego La historia Y la manera de Concluirla No sé Te deja un poco retorcido por dentro Porque la historia es bastante retorcida Yo creo No sé En general yo creo que es Es bastante buen juego Es muy buen juego Luego ya Si es mejor o peor Que el Outlast 1 o 2 Yo creo que eso ya da para mucho debate Pero tampoco es interesante Hablar mucho de eso El juego está bien Y ahí nos vamos a quedar Pero bueno La verdad es que yo creo que Si me tuviera que quedar Entre el Outlast 1 Y el Outlast 2 Yo creo que diría que el 1 Porque el 1 Te sorprendió muchísimo Pero la verdad es que también Ha habido cosas de este Outlast 2 Que me han gustado mucho O sea La manera de desarrollar la historia Se podría decir Que es más complicada Más paso a paso Has podido conocer Por así decirlo Más aspectos de todo este universo Al final en otro Outlast Solamente estabas encerrado En un manicomio Y aquí has podido pues Ver un poco más gente Más situaciones Eso también me ha gustado mucho No sé Ha habido cosas Que me han gustado De los dos Outlast También está claro Que el 1 Es que le guardas Con mucho cariño ya Porque es un juego Que fue hace mucho tiempo Y al final en tu memoria Siempre acaba cogiendo Un sitio especial ¿No? Pero bueno No me enrollo más Porque no sé cuánto tiempo Llevaré ya Alargándome con toda esta explicación Quiero saber varias cosas Quiero saber Que os ha parecido la serie Quiero saber Que os ha parecido este Outlast Que os ha gustado de él Que os ha gustado más A lo mejor de los Outlast pasados Que comparáis Y sobre todo Cómo interpretáis toda la historia ¿Qué creéis que es lo que ha pasado de verdad? ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Y ahora sí que sí Ya no me enrollo más Muchas gracias por haber seguido Esta serie conmigo Y aquí en el canal Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadmelo en los comentarios Y... Nos vemos en el próximo vídeo